Hola, me llamo Ona, tengo 13 años y no tengo agencia. Bueno, yo estudia muchas más cosas, he ganado un Oscar con la película de Titanic moderna, que si no la habéis visto os recomiendo que la veáis porque es muy chula. También he estado en una con dos Goya, que también, bueno, no he ganado ninguno, pero ya es mucho. También he estudiado desde los 3 años que llevo estudiando. ¿Desde los 3 años? Sí, porque yo ya sabía que quería hacer esto. Mis padres me animaron y aquí estoy, ¿no? Sí, eso parece. ¿Vienes a qué papel vienes a castear? Sí, voy al papel A. A, muy bien. ¿Estás preparado? Sí. Esto para ti será fácil, ¿no? Bueno, quién sabe, ¿no? Sí, eso quiero ver. Con tu padre muera estudiar. Debe molar tener un padre así. ¿De qué trabaja tu padre? No trabaja, a veces lo cogen para hacer ETTs, para hacer mierdas. ¿Y qué edad tenías cuando murió tu madre? Muy bien. Cuántas preguntas, ¿no? Y... Mi abuela es la mejor de mi familia. ¿Y no tenías un hermano? Sí, el idiota. También se llama Oscar. La familia es la que te toca. A los amigos los escoges. ¡No! ¡Ey todo! ¡No! ¡No! Gracias.